Atomic Bond es un rápido juego de cartas donde tendremos que ir cogiendo cartas del centro de la mesa e ir haciendo distintas combinaciones de elementos químicos para obtener los mejores resultados. El que obtenga los mayores puntos en cada ronda se llevará las cartas y el que tenga más cartas habrá ganado. Sencillo, ¿no? Vamos a verlo con un poco más de detalle. La preparación de Atomic Bond es muy sencilla. Abarajamos todas las cartas, se dejan en el centro, forman lo que llamamos nebulosa y al lado está la zona del reactor. Cada jugador al principio de cada ronda tendrá cinco cartas en su mano de la nebulosa y estas cartas tienen un símbolo, unas posibles combinaciones, por ejemplo, nitrógeno, que se puede combinar con hidrógeno o con oxígeno y también qué opciones nos da o qué beneficios nos da esa combinación, por ejemplo, nitrógeno con hidrógeno, nos da, bueno, siempre nos dice qué forma y nos puede dar puntos de Bond, que son puntos para ganar la ronda, igual que el nitrógeno con hidrógeno y oxígeno, que nos da puntos de Bond, o algunos nitrógeno y oxígeno, no nos da puntos pero nos da algún tipo de reacción, algún tipo de habilidad buena. Bueno, pues empezando por el jugador inicial, escogerá de su mano, os enseño las cartas que me han salido, escogerá de su mano la combinación o combinaciones que quiera, por ejemplo, con lo que tengo puedo combinar hidrógeno con oxígeno para obtener esta ventaja, o puedo, hidrógeno, perdón, sí, he dicho bien hidrógeno con oxígeno, o puedo combinar nitrógeno, por ejemplo, con hidrógeno para obtener 20 puntos, o nitrógeno con hidrógeno y oxígeno, es decir, estas tres, o por aquí tengo potasio, que puedo combinarlo con nitrógeno y carbono, tengo carbono y tengo nitrógeno, así que estas tres también puedo, al final la combinación que yo quiera, por ejemplo, puedo combinar estas tres por un lado y estas dos por otro, porque hidrógeno y oxígeno también me proporcionan algún tipo de ventaja, sea como fuere, vamos a hacer un ejemplo sencillo, imaginemos que yo estoy combinando, pues por ejemplo, nitrógeno con hidrógeno y oxígeno, estas tres, cuando me toca, simplemente revelo mi combinación, las coloco en el reactor y obtengo los puntos que sean, en este caso era este, 35 bond, 35 puntos de bond, el siguiente jugador hará lo mismo y el siguiente lo mismo y el siguiente lo mismo, el que haya obtenido más puntos en esta ronda, habrá ganado la ronda y se llevará todas las cartas del reactor a su laboratorio, sin más, si en algún momento vemos que otros jugadores han jugado combinaciones superiores y con lo que tenemos en la mano no vamos a poder obtener ningún tipo de premio, por así decirlo, vamos a ganar la ronda, podemos descartar tres cartas al reactor sin más y no participamos, digamos, así vamos jugando, cuando se termine la ronda, alguien se llevará las cartas del reactor a su laboratorio y empezamos una nueva ronda pasando el jugador activo al siguiente y robando cinco cartas cada uno nuevamente, así jugamos hasta que se acabe la pila, al terminarse la pila se juega una última ronda y cada jugador se descontará un punto por cada carta que le quede en la mano, al final contamos las cartas que hayamos almacenado en nuestro laboratorio, es decir, las que nos hayamos llevado ganando rondas y el que tenga más habrá ganado este atomic bond. Pues poquito más que decir, ya veis que es muy sencillito, hacer las mejores combinaciones, obtener puntos y llevarnos las cartas, el que tenga más habrá ganado este atomic bond.